No quede empreñar ahora, no, si no quiere empreñar, no quede empreñar todavía, ya lo sabe. Tiqui 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 tiqui, tiqui tiqui, tiqui tiqui, tiqui tiqui, tiqui tiqui, tiqui tiqui. Ya yo comí, ya yo cené. No tengo marido, no tengo problema. Por a veces los maridos son buenos, pero no están celando ahí. ¿A qué tú estás llamando? ¿Apaques el teléfono? Dame el teléfono para yo ver. Muchas mujeres ahora están en esa vaina. Con ese afán, con ese afán. Eso es bueno a veces, soy tóxica. Ay, ya no es salvo. Bye, hermanito, bye. No sé cómo me toca esta vaina. Saludos a todos. Yo no sé cómo se pasa esto. ¡Papá! 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 Gracias.